Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos todos a esta nueva sesión de meditación formal. Agradezco a Deporte Unam por haberme invitado. Mi nombre es Toño U. Y bueno, pues ya lo dije, les doy la más cordial de las bienvenidas a todas y a todos que se están integrando a esta sesión. Una nueva sesión de meditación que vamos a tener a la mitad del día. Me late que sea a la mitad del día porque esto puede crear las bases de que no necesitas una hora específica para meditar. No necesitas que sea cuando está saliendo el sol o cuando se está metiendo y que está apareciendo la luna. No necesitas nada de eso. Cada vez que tengas ganas, cada vez que tu mente la sientas un poco alterada, puede ser un buen momento para que medites. Entonces, lo importante es que, bueno, no lleguemos a que la mente esté alterada para que empecemos a meditar. Bueno, mi nombre, creo que ya lo dije, pero lo repito, es Toño, Toño U. Y pues para las personas que la semana que tuvimos meditación, la primera, que no pudieron estar con nosotros. Y para la gente que estuvo con nosotros y que podemos hacer, pues un recordatorio del contexto sobre la meditación. Bueno, antes que nada, les platico que la meditación significa familiarización. Familiarizarnos con los aspectos positivos de nuestra mente. Y también familiarizarnos con los aspectos negativos de la mente para poderlos transformar y los aspectos positivos, pues enriquecerlos. La palabra meditación, pues, y precisamente la meditación tiene más de 4.000 años en el planeta. Así es que esto viene muchísimo antes de cualquier indicio, digamos, de una relación ahí con el Buda clásico, con el Buda Shakyamuni. Bueno, pues, está antes la meditación, ¿no? Era una práctica que se llevaba a cabo desde, pues, hace muchísimo tiempo. Y tiene dos connotaciones o tiene dos raíces etimológicas. La primera podríamos encontrarla en el Pali o en el sánscrito, que significa, que significa Baana. Y en el tibetano significa Gomb. En el Pali y en el sánscrito significa cultivar. Y en el tibetano significa familiarizarse o habituarse, acostumbrarse. Entonces, nos vamos a familiarizarnos, a acostumbrarnos para cultivar aspectos positivos y darle, pues, una, digamos, cambiar la tierra a los aspectos negativos después de que, pues, no vamos a cultivar exactamente el odio o la tristeza, ¿no? O sea, vamos a tratar de cultivar, pues, estos aspectos positivos, pero al observarlos, al estar presente con ellos, pues, vamos a erradicarlos, ¿no? Entonces, partiendo de que todo, todo, todo lo que sucede en este mundo viene a esta raíz de, o tiene una causa y una condición, pues, si nosotros creamos las causas para una auténtica transformación, pues, entonces, vamos a obtener, pues, una mejor, un mejor desarrollo o vamos a poder lograr convertirnos en mejores personas, ¿no? Entonces, existe un maestro, o existió un maestro, la Majeshe, que él explicaba y decía que la meditación podría ser, pues, parecido a prender la televisión, ¿no? Tú tomas el control, prendes, o picas al botón, y empiezas a ver los programas, ¿no? Y si hay algo que no te gusta, bueno, le cambias. Con la meditación es más o menos lo mismo, decía la Majeshe. Vamos a ver nuestra mente y vamos a observar qué programas, qué shows son los que no nos gustan y cuáles son los que podemos quedarnos a ver y tomar y sacarle el mayor provecho y cuáles podemos decir, le voy a cambiar y ojalá hay una mejor producción la próxima semana, ¿no? O sea un tema mejor. Entonces, de eso se trata, ¿no? De eso se trata la meditación. Familiarizarnos y cultivar los aspectos positivos de nuestra mente para, pues, ser mejores personas. Ese es, ese es como el, ¿qué significa la meditación? Acercándonos al asunto de, ok, vamos a, ya, decidí, perfecto. Creo que lo necesito, ¿no? Y, 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 y bueno, en estos momentos muchos de nosotros necesitamos echarnos un clavado a nuestra mente, ¿no? A ver cómo es que estamos pensando y cómo nos estamos involucrando con todos esos aspectos positivos y negativos de nuestra mente. Entonces, partiendo de eso, pues, tenemos que formar las bases para una buena sesión de meditación. Y una de las primeras y más importantes es, ok, ya tengo las ganas. Ya estoy motivado a ver qué es lo que está pasando en mi mente. Y, bueno, podemos convertir esta, esta, esta actividad de, de, de meditación en una actividad virtuosa, ¿no? Podemos hacerla virtuosa, ¿cómo? Poniendo la parte de nosotros convertir esta, esta, esta práctica en algo altruista. Que la idea de meditar que tenemos ya sea poderme desarrollar, tener una mente más tranquila, tener una mente más sabia, ¿por qué no? Eh, controlar mi estrés. Bueno, que todo esto que estoy pensando y que me, que quiero que me sirva, que también pueda ser de utilidad para el resto de los seres sintientes con los que me relaciono, ¿no? Y en ello estoy incluyendo mascotas, eh, amigos, primos, tíos, novia, novios, este, ¿no? Y, obviamente, evidente las mascotas y las personas con las que tenemos conflicto. Porque es evidente, o sea, no podemos estar en la vida siendo una monedita de oro y, 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 tampoco las otras personas, este, pues, nos, todas nos tienen que caer bien, ¿no? La vida es así, tenemos, tenemos que, eh, aprender a surfear con estos conflictos de la vida y algunos de ellos son, precisamente, pues, el relacionarnos, ¿no? Y, y algunas veces tenemos relaciones un poco rasposas, pero eso no significa que esas relaciones rasposas nos tengan que poner a sufrir o nos tengan que crear conflictos o tengan que, eh, decir que está bien enojarnos, ¿no? Y pégale en la almohada, no tenemos que llegar hasta allá, yo, yo, creo que no tenemos que llegar hasta allá, ¿no? No tiene ningún sentido, eh, si estamos diciendo que la meditación es, eh, familiarizarnos, habituarnos con aspectos positivos y cultivar los aspectos positivos, si nos enojamos, ¿qué estamos cultivando? El enojo, ¿no? O sea, estamos aceptando que está bien enojarnos, y yo creo que ni siquiera deberíamos de llegar hasta allá, ¿no? Tenemos una capacidad de, de dialogar, de sentir, y algo muy importante, ¿no? De sentir compasión por el, eh, por la persona con la que estamos hablando, ¿no? La interlocución, el interlocutor, ¿no? Tenemos que, que decir, bueno, pues, no conozco eso, o sea, las relaciones en el trabajo, con los amigos, con la escuela, todo esto es, es como un iceberg, ¿no? Solo vemos una puntita de la persona con la que estamos interactuando, ¿no? En realidad, no conocemos, este, pues, no siempre, pues, a lo mejor, sí, muchos ya tenemos esta relación y conocemos, bueno, desde hace mucho tiempo y es más fácil relacionarlo, pero estoy hablando en términos generales, ¿no? No conocemos si esa persona tuvo un mal día, empezó con un mal día, tiene serios problemas en su casa, este, pues, tiene él o ella unos problemas, pues, difíciles, importantes, ¿no? Entonces, creo que podemos, partiendo de ahí, de nuestra motivación, de que sea una práctica que no nada más se va a quedar para nuestro beneficio y que va a ser de beneficio para otras personas, ya tiene un valor muy grande, ¿no? No se queda en algo, digamos, masticable y tirable, ¿no? Ok, ese es uno de los puntos importantes, la motivación. Luego, tenemos dos aspectos que tenemos que ver, el aspecto mental, la postura mental y la postura física. Voy a empezar con la postura mental que es más corta. La postura mental tiene que ser abierta. Hemos visto, hemos visto en, tú le pones a Lama Google meditación y bueno, aparecen imágenes de personas que están meditando con unos amaneceres hermosos, en unos acantilados impresionantes. Todas esas fotos son preciosas, pero no tienen nada que ver con la meditación. Porque la meditación, tenemos que tener una mente abierta a todo lo que está sucediendo. Y si entonces estamos en un acantilado y tenemos esta mente abierta, pues vamos a tener un estado mental de mucha tensión. Y entonces, si estamos pensando que estamos en el risco y que puede llegar una ráfaga de viento durísima, pues, echa en paja, ¿no? Como decía la sesión anterior. Entonces, mejor, si quieres ver el amanecer, si quieres estar en el mar, bueno, primero, igual, meditas en tu casa de campaña, afuera de tu casa de campaña, en la habitación del hotel donde estés y luego ya te vas a disfrutar estas maravillas de la naturaleza, ¿no? Entonces, la postura mental tiene que estar abierta, completamente abierta. Imagina que vas a organizar una fiesta y que en este caso no va a haber restricciones. Pásele quien quiera, al que le guste el reggaetón, al que le guste la banda, al que le guste el pop, el tecno, el house, el guashihuahe y hasta burbujas, ánimo, venga, todos, quien quiera pasar, bienvenido, así tiene que estar nuestra mente, completamente abierta, ¿ok? Entonces, nada de pensar en que la quiero poner en blanco, porque no, no existe, no existe, la actividad mental tiene que, es su naturaleza, pensar, estar, conoce algo y lo suelta y está lista para conocer lo que sigue, ¿no? la mente. Entonces, ese es el aspecto, la postura mental, la postura física, ok, la postura física en esta tradición, en la tradición de la que yo pertenezco, el budismo tibetano, bueno, nos dice que tenemos siete puntos los cuales tenemos que observar muy bien. Primer punto, las piernas, las piernas tienen que estar cruzadas, pueden estar cruzadas en la postura de flor de loto, quien ha hecho yoga, bueno, estos son, imagínate que son los pies y están sobre los muslos, ahí, el medio loto es un pie solo sobre el muslo y el otro, pues, en el piso o tus piernas cruzadas. Si puedes, trata de que las rodillas lleguen al piso para lograr esto, nos podemos sentar en un cojín de meditación, si no tienes un cojín de meditación, puedes ingeniártelas, poner un cojín, una almohada, estos de la sala que son redondos, no sé, cuadrados, lo que sea, y enrollar una toalla. La idea es de que tu coxis se eleve un poquito para que, precisamente, bajen tus rodillas y entonces se haga un triángulo que provoque una base firme. La idea es de que de nuestro ombligo hacia abajo esté completamente firme, sólido nuestro cuerpo. Imagínate que somos un árbol y que las raíces de este gran árbol, la huehuete frondoso que esos que tienen allá en la Grande Noche, allá en Ciudad de México, bueno, aquí tenemos los árboles de hule que a veces levantan las banquetas, entonces, estas raíces que se entierran durísimo, así es como tenemos que estar. Entonces, para esto podemos tener las piernas cruzadas, ok, ese es el punto número uno. Punto número dos, nuestras manos, tus manos pueden descansar sobre las piernas o en la postura o en el mudra de la meditación, que esto es la mano izquierda sostiene la mano derecha y los pulgares se rozan y entonces tus manos descansan en el regazo, ahí abajito del ombligo, ahí pueden descansar, perfecto, vamos más arriba, a la parte en donde nuestra espalda puede estar, pues, la idea es que nuestra columna esté recta, pero no rígida, ok, o sea, no se trata de que estemos como el ejército, como cuando te tocaba en la escuela saludar, no quitaras de la escota, no, no, nuestra espalda recta pero con una flexibilidad que te sientas cómodo, ¿no? nuestro pecho lo abrimos, nuestros hombros, los hacemos un poquito hacia atrás y los dejamos caer, ok, esto ayuda a que nuestra espalda se mantenga recta y flexibilidad y flexibilidad, ok, pasamos a otro punto, el cuello, el cuello tiene que estar alineado con nuestra espalda, con nuestra columna y para eso vamos a meter un poquito nuestra barbilla, ok, no la vamos a bajar ni la vamos a tener arriba, simplemente metemos tantito, ok, hombros separados, relajados, pecho abierto y subimos a la lengua, la lengua la vamos a colocar en el paladar superior en donde se une los dientes y el paladar, esto nos va a ayudar a no generar saliva y que eso se convierta en una distracción, ok, entonces subimos a la parte más alta, nuestros ojos, los ojos, todo un tema, mucha gente a la hora de meditar cierra sus ojos, yo te invito a que si estamos empezando a meditar no lo cierres, deja un poquito de luz, para esto podemos hacer este ejercicio, cerrar nuestros ojos y vamos a abrirlos un poco, que entre un poquito de luz, ok, como, imagínate como estos gatitos que se están haciendo los dormidos, pero que están con los ojillos abiertos, eso es lo que tenemos que hacer, tener estos ojos, sí, entrecerrados, pero que está entrando un poco de luz, entonces, piernas cruzadas, manos en los muslos o en el mudra de la meditación, nuestra espalda recta, abriendo el pecho, echando los hombros hacia atrás, descansando, ojitos, cuello, impulsamos, hacemos un poquito para atrás nuestra barbilla, nuestra lengua colocada en el paladar y los ojos entre abiertos, perfecto, esa es una postura de meditación, una buena postura de meditación, ok, eso es para los que decidimos meditar sentados, pero, vaya, también se puede meditar sentado, y la idea es que tus pies estén paralelos y bien firmes en el piso, que tu espalda no esté recargada en el despaldo de la silla, te haces hacia adelante, te sientas en la orilla de la silla, y lo demás es lo mismo que si estuviera sentado, puedes poner tus manos sobre los muslos, mudra de la meditación, descansas en el regazo, espalda recta, hombros hacia atrás, pecho abierto, lengua en el paladar y tus ojos entre abiertos o cerrados, pero de que entre un poco de luz, ¿por qué los ojos no cerrados? La mente está acostumbrada a que si cierro los ojos los voy a hacer para descansar la mayoría de las veces, ¿es cierto? Cerramos los ojos para dormir, y si esta práctica que vamos a hacer, que vamos a intentar calmar nuestra mente, ¿no? Porque muchas veces la mente está de un lado hacia el otro, con muchos pensamientos, y la vamos a invitar a que se familiarice a estar en un solo punto, bueno, va a trabajar y va a decir, me está dando sueño, me está dando sueño, me está dando sueño, y con tus ojos cerrados, en vez de meditación va a ser dormitación, no creemos eso, ¿verdad? vamos a intentar meditar, entonces, otro punto, si vamos a empezar con la sesión de meditación, no, es un camino muy largo, un camino que puede durarte toda la vida, entonces, ¿para qué correr y llegar a la meta luego, luego? No tiene sentido, empecemos con sesiones cortas de meditación, pequeñitas, busquemos calidad, no cantidad, ¿vale? Vamos a empezar, ¿qué les parece? Pongan, tomen su postura de meditación, la que a ustedes les parezca mejor, inhalen profundo, asienten su meditación, su motivación, perdón, piensen, ¿por qué están aquí? Y nuestro primer ejercicio de meditación será sintonizar la mente con el cuerpo, vamos a hacer un escáner mental de nuestro cuerpo, intentando observar cada parte, sentir como nuestros pies están tocando el piso, nuestras rodillas están en el tapete, puede ser un tapete de yoga, el tapete de tu casa, la alfombra de tu casa, una jerga, no pasa nada, o sea, no necesitamos ir a la india, para aprender a meditar, venga, intentemos, la sábana la puedes poner en el piso, y estar bien conscientes de esta sensación, el calor que se produce al estar con tus piernas cruzadas, y vas subiendo, y entonces cómo ve, cómo se siente tu espalda recta, cómo tu pecho está abierto, cómo tus hombros están también descansando, como si tuvieras unas alitas atrás, tus manos colocadas en esta postura, que puede ser tus manos sobre las rodillas o sobre los muslos, o en el mudra que te decía, y cómo tus pulgares están rozando, y cada vez que vayas pasando, ser bien consciente de tu cuerpo, estar totalmente en el presente de tu cuerpo, ¿vale? hasta llegar hasta arriba, cuando llegues a tu coronilla, vamos a rozarlo, ¿ok? vamos a intentarlo por unos minutos, a ver cómo nos va, ¿vale? después del cuenco, comenzamos el ejercicio, te sugiero que inhales tres veces de manera profunda, ir aumentando, podemos hacer exhalas por la boca, la siguiente un poco más profunda, y la última más profunda y la exhalación más larga, observa cada parte de tu cuerpo, se consiente de que la mente y el cuerpo es una unidad completa, somos mente y cuerpo, y la mayor parte del día, cada una de estas partes está por su lado, intentemos que por unos minutos se sintonice y formen esta unidad que somos como seres humanos, y laicker y el cuerpo y la heights y el cuerpo se sientes que el cuerpo se siente en la into y el cuerpo y el cuerpo se siente la brake algún tipo de tensión incomodidad bueno este es un momento para fortalecer el momento presente y ajusta tu postura pero sé consciente de que estás moviendo tu pierna o que te estás acomodando en el cojín que te estás acomodando en la silla pero muy consciente trata de hacerlo también de manera despacio y calmado muy bien vamos a pasar a nuestro segundo ejercicio mantente así con esta tranquilidad que hayas logrado y ahora nuestro objeto de meditación será la respiración vamos a inhalar por la nariz y vamos a exhalar por la nariz y lo único que vamos a hacer es que nuestra atención va a estar presente en la sensación que se produce al entrada del aire y a la salida del aire es lo único que nos tiene que interesar y cualquier cosa que aparezca en nuestra mente como recuerdo sensación cualquier cosa simplemente la vamos a observar y la vamos a dejar que pase sin juzgar sin involucrarnos sin cuestionar que la mente está acostumbrada a eso está todo el tiempo en en un constante de juzgar juzgar soy el juez soy el juez me gusta no me gusta eres bueno eres malo soy así soy asal nada vamos a intentar que toda esa actividad que está acostumbrada a la mente la deje por un tiempo y solo se centra en el momento presente de la respiración en el aquí y en la hora que es la respiración nuestra respiración es completamente diferente cada inhalación con cada exhalación algunas pueden ser un poco más profundas otros más sutiles entonces vamos a intentar estar atentos solo a eso y de la mano de una manera amable amorosa compasiva sin enojarnos no estamos buscando una medalla no es no estamos en un gimnasio no es no estamos en un fitness es una práctica diferente en donde vamos a ser amables con nosotros mismos y aparece un pensamiento y nos dimos cuenta que ya estamos cerrando la ventana o contestando la que ella amiga o hijo le creo que conteste mal este correo cuando te des cuenta de eso con todo el amor y compasión que tenemos traemos nuestra y nuevamente a la respiración vale y 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 muy bien pequeña pausa para la postura si lo necesita tomar un trago de té de agua volvemos a la postura de la meditación y vamos a hacer otra vuelta más para llevar nuestra atención a la respiración siendo muy conscientes del momento presente en el que estamos aquí y el ahora es precisamente cuando inhalamos y exhalamos no hay nada más no hay pasado no hay futuro es el momento presente con el cual nos queremos con el cual queremos con el cual queremos cultivar esa mente que queremos cultivar de permanecer el mayor tiempo en el momento presente y cuando escuchas el cuenco llevas toda tu atención a la respiración es la mas otra un Gracias. 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 Muy bien, otra pequeña pausa, ahora, sí, correctamente más en calma, Con una mente que está atenta al momento presente, vamos a cambiar nuestro objeto de meditación y vamos a estar inhalando, pero ahora el ejercicio, vamos a poner principal atención al momento de exhalar. Entonces, nuestra inhalación será profunda, pero nuestra exhalación será más larga y controlada. Estar atentos a cómo estamos soltando. Entonces, aquí estamos ejercitando la atención consciente y estamos aprendiendo a soltar de manera natural, a soltar todo esto que me tiene atado a estrés, todo esto que me tiene atado a preocupación. No quiere decir que nos valga, no. Estamos aprendiendo a soltar las cosas que no se pueden cambiar en este momento. De nada sirve que estemos tensionados, tensionadas. De nada sirve que estemos en la total preocupación. De nada sirve que estemos llorando por un pasado que ya pasó. De nada sirve estar llorando por una leche que se ha derramado. Cuando escuchas el cuenco, comenzamos el ejercicio, recuerda, inhalas profundamente, abres tu pecho, refrescas tu cuerpo, refrescas tu mente y exhalas soltando y siendo consciente de todo ese proceso. Acompañando, acompañando, acompañando y diciendo chao estrés, adiós preocupación. Gracias. 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 Todo lo que te esté estorbando en este momento. Puede ser algo tan simple como un pequeño dolor en tus piernas o algo todavía más profundo como una separación. Una frustración, una decepción. Déjalas que se vayan. Siéntete más ligera, más ligero. Toda esa tensión se produce en tu mente y se refleja en tu cuerpo. En tu salud. En tus relaciones. Aquí, ahora, nos estamos familiarizando precisamente en soltarlas, en ser libres de ellas. No es una actitud irresponsable. Es una actitud sabia. Cultivamos sabiduría. Cultivamos el estar en el aquí y en el ahora. Y nos hacemos conscientes de nuestro cuerpo. Quizá eres una persona más visual. Y entonces, a la hora de que exhales y que vayas controlando tu exhalación, Puedes imaginar que exhalas un humo negro como el de los camiones, el del transporte público, el de los autos. Y ese humo negro llega a la tierra y se pierde sin contaminar. Al contrario. La transforma en el oxígeno. Muy bien, muy bien. Excelente. Creo que lo estamos haciendo muy bien. Vamos con nuestra última ronda de atención en la meditación, en la, en la, en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Y ahora vamos a cambiar nuestro objeto de meditación. Y ya no vamos a poner atención a nuestras fosas, a nuestras fosas nasales. Ahora vamos a centrar nuestra atención al abdomen. Vamos a ser conscientes de cómo se expande al momento de respirar y cómo se contrae al momento de exhalar. Ahí va a estar nuestra atención. Vamos a hacerlo por unos minutos, nada más. Lleva tu foco de atención a tu barriguita. Observa cómo cuando inhalas se expande y cuando exhalas se contrae. Gracias. 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 Muy bien, excelente, siéntete tranquila, tranquilo, si cerraste tus ojos no importa, no pasa nada, en este momento puedes empezarlos a abrir, como recomendación, cada que termine, que termines tus rondas de atención en el momento presente, si decidiste llevar tu atención al abdomen o a tus fosas nasales, cada que termines y que te vayas a incorporar, trata de hacerlo de manera lenta, pausada, porque si te levantas o abres los ojos abruptamente, hay una desconexión ahí con tu mente que pierdes un poco lo que has logrado de esta calma mental, entonces de manera tranquila, suave, despacio, atenta, empiezas a tomar tu postura, te acomodas, estiras tus piernas, quizá, ¿no? Habrá gente que necesite estirar sus piernas, es muy válido. Bueno, esto que acabamos de hacer, este ejercicio que acabamos de hacer, tiene que ver con la meditación unipuntual, en un punto, o también conocida como shamatha. Y aquí es bien importante que en nuestra mente intervienen dos factores. La atención, estar atento, y la introspección. La atención está observando el abdomen, cómo se expande y cómo se contrae, observando cómo es que entra el aire por las fosas nasales, viaja y cómo sale. Ahí está la atención. Pero entonces, la mente, ¡boom!, se va al súper y es el momento en que llega la introspección y le dice, regresa. Entonces, trabajan dos asuntos muy importantes en nuestra mente, atención e introspección. Y lo más maravilloso de la meditación es que al ir familiarizándonos, al ir cultivando los aspectos positivos, la mente, como ustedes y como lo platicamos la vez pasada, tiene esta capacidad de plasticidad que puede, podemos cambiar las conexiones neuronales de que si yo recibía un comentario que activaba una conexión neuronal, una conexión neuronal que me provocaba enojo, tristeza, depresión. Con esta práctica, podemos ir familiarizándonos, cultivando cómo cambiarla, ¿no? Cómo irnos por otro camino para no estar en el camino del dolor y sufrimiento. Entonces, mientras más la practiquemos, más pronto empecemos, vamos a empezar a sentir el cambio, los beneficios que tiene esta práctica. Y como he estado diciendo, es práctica. Hay que estar, hay que estar, hay que estar. Habrá días, habrá sesiones de meditación que serán mucho más placenteras, mucho mejor logradas, en donde cada vez tendrás que estar menos yendo por la mente y trayéndola, ¿no? La otra vez dije que sería bueno aprender a meditar como el tigre, porque tenemos esta opción, meditar como el perro o como el tigre. El perro, tú sabes, avientas una pelota y va tras ella, ¿no? Trae la pelota cuando quiere el canijo, ¿no? O está bien entrenado. Algunas veces, por lo regular, va y juega y pasa frente a ti y no te la da. Así está nuestra mente. Aparece un pensamiento y ¡vam! Se deja ir sobre el pensamiento. Pero el tigre, aventamos la pelota y el tigre no va a ir tras la pelota. Va a voltear a ver quién aventó la pelota, porque él sabe que posiblemente la próxima vez la pelota vaya hacia él. Entonces, va a estar atento a ver quién es el que está o de dónde está esa cosa que es como pelota y que le puede pegar. Entonces, así tiene que estar nuestra mente, atenta, ¿no? Muy despierta. Por eso, no te recomiendo que medites antes de dormir. O sea, que diga que sea lo último que vayas a hacer. Porque si haces una buena meditación de estar atento, si ya traías sueño, se te va a quitar. Porque ¡pum! va a despertar tu mente. O va a costar un poco más trabajo regresar al, digamos, a la antesala de la oficina de Morfeo. Entonces, te sugiero que mejor lo hagas por la mañana o en la noche, pero pues meditas, caminas un poco, tomas un libro, lees unas par de hojas, llegas a la antesala de la oficina de Morfeo. Entonces, no después de comer, porque pues la actividad que estamos haciendo a la hora de, pues después de comer, este proceso de digestión, bueno, pues la sangre que se está utilizando, pues es mucha, ¿no? Y entonces vamos a hacer dormitación. Y todos sabemos que el mal del puerco, algunas veces se convierte en mal de jabalí, ¿no? O sea, que es como un puerco, pero más fiera. Entonces, este, no, después de meditar, después de comer, no meditar, ¿no? Creo que esa puede ser una buena alternativa. Queda poco tiempo. Quisiera que hiciéramos una meditación analítica, que sería como la parte de, esta de la tensión consciente, unipuntual, podemos llamarla como shamatha. Y vamos a hacer ahora algo que es analítico, que puede ser vipassana. ¿Ok? Entonces, vamos pronto a tomar la postura de la meditación. Va a ser muy breve. Vamos a conectar con lo que hicimos la semana pasada. Ver a la mente como un océano, o la última vez que meditamos juntos, aquí con Deporte Unán. Inhala profundo, toma la postura de meditación, tus manos sobre los muslos, o en el mudra, ya sabes, la mano izquierda sostiene la mano derecha y los pulgares se tocan. Descansa en el regazo, espalda recta, pecho abierto, hombros hacia atrás, cuello alineado con nuestra espalda, metiendo un poco nuestra barbilla, lengua colocada en el paladar, ojos entreabiertos. Inhala profundo. Te quiero invitar a que veas tu mente, con esta tranquilidad que ya has logrado, como un océano, claro, amplio, espacioso, donde no ves el principio y no ves el fin. Así observa tu mente. Trata de conectar con esa sensación de claridad y amplitud. Ahora, trata de observar a los peces que están en ese océano, algunos de formas maravillosas, colores preciosos, y otros no muy agradables. Todos esos peces pueden ser tus pensamientos, tus emociones. observan. Obsérvanos. se consiente de que ninguno de esos peces de aspectos maravillosos o desagradables, podrían existir si no existiera un lugar en donde ellos estén nadando, transportándose, moviendo. No surgirían sin ese espacio que los soporta, que es la mente. Algunas veces, los pensamientos pueden ser muy estorbosos. Creen que tienen siempre la razón. tú no eres los pensamientos. Trata de observar. cómo, de una manera, si no existiera esa profundidad de tu conciencia, de tu mente, ninguna especie de peces estaría ahí. Estaría ahí. Es igual que con tus pensamientos. Observa cómo los nutres cada vez que te involucras más, más, y más, y más, y más. Y ahora, puedes dejar de pensar un poco, observar tu respiración. Inhala, exhala. Y ahora, después de tomar esta motivación que hicimos al principio, vamos a ponerle un cierre virtuoso también. Y vamos a dedicar esta energía que hemos creado al meditar todos juntos, que sea de beneficio para todos los seres sintientes también con los que nos relacionamos. Y así cerramos y dejamos esta sesión de meditación desde el principio hasta el fin en algo completamente virtuoso. Muchas gracias compañeras, compañeros de la comunidad universitaria y de los que no son, que se acaban de involucrar. Les agradezco de manera muy, muy profunda la oportunidad que me brindaron de hacer esta práctica y los invito a que continúen practicando. Es importante que lo sigan haciendo. Y si ustedes quieren pues tener más relación o platicar o tener algún algún aspecto, alguna duda, en Instagram me pueden encontrar como arroba mono y elefante meditación Guadalajara GDL México MX o en Facebook arroba mono y elefante meditación. ¿Ok? Muchas gracias. Pásenla muy bien. Que tengan un excelente fin de semana. Mi nombre es Toño U. Cuídense y quédense mucho. Chao. 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 Gracias.